Señores, niños y niñas, con su organización, señor gobernador, señora, muy buenos días, integrantes de la mesa de la noche. El Hospital de la Niñez nació hace 15 años en Oaxaca. El día de hoy atiende con 28 especialidades, 10 de ellas quirúrgicas, servicios que van desde la cirugía, medicina interna, neumatología, cuidado a niños y niñas quemados, terapia intensiva, etc. En el año pasado, el Hospital de la Niñez dio 37.500 consultas externas, hizo 2.500 cirugías, hizo 137.000 estudios de laboratorio y más de 14.000 estudios de diferente y más de inmunología. Su capacidad resolutiva es muy alta. El día de hoy, como un regalo a la niñez coabaqueña, hemos solicitado respetuosamente a la señora Manet que reciba a nombre de la niñez de Oaxaca y de manos del señor gobernador, el siguiente equipo de alta especialidad de la Facilidad de la Niñez. Se trata de 5 ventiladores biométricos biomatales, 4 monitores de 5 hospitales, un equipo de PHM tría y diferente equipo para traslado, para cirugía y para diferentes especialidades de un grupo superior a los 21 millones de pesos, además de una ambulancia equipada tipo 2 para uso del mismo hospital. Al mismo tiempo, señor gobernador, el Hospital de alta especialidad, sumándose a la tarea de la salud interna de infantil, solicitó a su gobierno equipo necesario para atender a madres en situación de emergencia. En manos del director de este hospital de alta especialidad, el doctor Carlos Alonó Carreño, se entrega equipo suficiente para atender de ahora en adelante y que no se contaba en el hospital con el instrumental necesario en la lucha contra la muerte materna. Al mismo tiempo, un compromiso que el señor gobernador hizo con la Cruz Roja Mexicana en el sentido de entregar un monitor que sea de utilidad a las ambulancias que donó el día que inició la roleta nueva de la Cruz Roja Mexicana, se cumple el día de hoy en ayuda a todos los servicios que se dan a la niñez o a la quena. Gracias, señor gobernador, por todo este apoyo. Gracias a las instituciones. Gracias, señor gobernador, por estar en representación de la niñez o a la quena. Gracias.